¡Vamos! Mientras tanto, sin el saltar de longitud, las chicas. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! En marcha ya, es la segunda serie, en semifinal. Pinchas, Gavido, Herrero, Pidiado, Colo En la ciudad Isabel, Isai Tres clases Seguras para la final Los tres mejores tiempos de las 3-6 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video